Bienvenidos a Alcalde Simster Twins, soy L y voy a hablaros de Brothers A Tale of Two Sons. Es un juego de aventura y acción desarrollado por Starbreezy Studios y publicado por 505 Games. El juego cuenta la historia de dos hermanos que emprenden un viaje para encontrar una cura para su padre enfermo. La historia es bastante emotiva y está llena de momentos de tensión y drama. Y los personajes están bien desarrollados a pesar de que no dicen ni una sola palabra. Los jugadores se enfrentan a una serie de desafíos y obstáculos mientras ayudan a los hermanos en su búsqueda de una flor para curar a su padre. En cuanto a los gráficos, el juego cuenta con un estilo artístico hermoso y detallado, con una gran variedad de entornos y unos paisajes bastante guayos. La banda sonora también es excelente y crea una atmósfera en algunos momentos muy emocional y en algunos momentos muy tensos. En cuanto a la jugabilidad, los jugadores controlan a los dos hermanos simultáneamente a través de los dos joystick para resolver rompecabezas y superar obstáculos. A medida que avanzas en el juego, los desafíos se vuelven más difíciles y requieren una mayor coordinación entre los hermanos. En cuanto a la duración, el juego es de una duración moderada. Se puede completar en unas pocas horas, pero ofrece una experiencia emocionalmente poderosa y llena de momentos memorables. En resumen, Brothers es un juego con una historia bonita, emocional, unos controles interesantes y merece bastante la pena. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos pronto. Adiós.